Bien, vamos a repasar entonces cómo se hacen estas operaciones ya en la hoja de trabajo. Lo primero que debemos hacer es ordenar y ordenamos simplemente en forma alfabética. De preferencia arreglamos las cosas de tal manera de que sea más simple procesarlas. Bien, y entonces la siguiente parte va a ser simplificar cuando los elementos ya estén ordenados. La A pues queda sola, en el caso de las Bs si tendremos la oportunidad, por una B positiva podemos eliminar una B negativa y aquí tenemos una B negativa extra. En consecuencia estas dos cantidades más 1B menos 1B pueden desaparecer perfectamente. Ahora nos toca multiplicar. Tomamos la letra que está fuera del paréntesis y la vamos a multiplicar por la primera letra o por el primer dato que esté dentro del paréntesis. Y en consecuencia aquí nos va a dar más por menos nos va a dar menos y B por A nos va a dar AB. Cuando multiplicamos letras basta con ponerlas una a la par de la otra sin ningún signo entre ellas. Eso equivale a indicar una multiplicación entre literales. Bien, y ahora tenemos que multiplicar otra vez el primer elemento que está en la expresión fuera del paréntesis por el siguiente elemento que está dentro del paréntesis. Sería más B multiplicado por menos 1B. Ya sabemos que este número puede escribirse o no escribirse. Y en este caso tenemos más por menos nos daría menos y B por B sería copiar la B y sumar los exponentes que nos daría B al cuadrado. Entonces más por menos nos daría menos y B por B es B al cuadrado. Y esta sería la respuesta, la respuesta cuando ya nos toque escribir la respuesta. Pues simplemente la respuesta será esta última parte que ya no se puede simplificar. Gracias. 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 Gracias.